Un adolescente encontrará un huevo y lo incubará. Lo que no sabe es que se volverá gigante y nacerá una extraña criatura muy turbia. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Hatshing. Aquí conoceremos a Tinja, un adolescente que es gimnasta y practica un poco en su casa. Su madre aparece para grabarla, ya que a la doña le gusta grabar los momentos familiares para luego publicarlos en su blog y presumir que son la familia perfecta, junto a su esposo, su hijo menor Matías y Tinja. De pronto escucharon que algo golpeó la ventana y Tinja se acerca para ver de qué se trata. Cuando abre la ventana, un cuervo ingresa volando y arma el desmadre en la sala, rompiendo cosas valiosas. Intentan atraparlo, pero nadie puede, hasta que Tinja lo cubre con una toalla y así logra capturarlo. La doña le dice, a ver hijita préstamelo, y crack, le rompe el cuello al pájaro. No mames doña, ¿por qué lo hizo? Pobre pajarito. Después le ordena que lo tira a la basura. Entristecida, Tinja hace lo que le ordenó su madre y lo deja en el bote de basura. Cuando ella se va, vemos que el cuervo se mueve, lo que indica que todavía está vivo. Más tarde, la prota ve que su vecina Rita está jugando con su perro y decide saludarla. Además, quiere acariciar a la mascota, pero el perro casi la muerde. Rita se disculpa porque su perro normalmente no actúa así. Eres un perro desagradecido. Por la noche, Tinja se despierta al escuchar unos grasnidos de cuervo, así que sale de su casa y descubre que el pájaro desapareció del bote de basura. Entonces, se adentra al bosque siguiendo el sonido del animal y encuentra al cuervo agonizando. Para terminar con su sufrimiento, la prota decide tomar una piedra y dejarlo tieso. ¿Pero por qué tan fuerte, niña? ¿No crees que estás exagerando? Luego se percata de que hay un nido cerca con un huevo dentro, presuntamente del cuervo que acaba de matar. Y quizás la mamá cuervo se esforzaba por regresar a su nido. Como el huevo se quedó huérfano, Tinja decide llevárselo a casa para cuidarlo y lo coloca debajo del señor mimoso para incubarlo. Después, vemos que el adolescente practica gimnasia, pero tiene fallos y su entrenadora la alienta a continuar, porque de lo contrario quedará última en la competencia. Sus compañeras se burlan de ella porque no es lo suficientemente buena. Ese día, Tinja regresó temprano a casa y ve que su madre se besó con un tipo que estaba dándole mantenimiento a la casa. El hombre se marcha y la madre le dice que se llama Tero. Luego conversa con su hija para explicarle la situación con Tero, y con una sonrisa fingida, Tinja le dice que la entiende. Poco después, la prota se da cuenta que el huevo ha crecido y lo pone dentro del peluche para que su familia no lo descubra. Un día, su madre la visita en las prácticas de gimnasia. La doña se da cuenta que todavía no le sale el aterrizaje. Sin embargo, ve que la vecina Rita sí hace una presentación perfecta, por lo que le exige a su hija que debe entrenar más y más, hasta que le salga perfecto y pueda ganar la competencia. La doña es muy estricta y Tinja tiene que seguir sus órdenes, incluso hasta le salen ampollas en las manos, así hasta que logra la caída perfecta. Ya en la casa, la doña le cuenta a Tinja que se siente por primera vez enamorada y es de Tero. Entonces, le pide que guarde el secreto. Al enterarse de que su madre le ponía los cuernos a su papá, la prota se puso muy triste y se fue a su habitación para llorar desconsoladamente sobre el huevo, que ahora se había vuelto gigante. Sus lágrimas cayeron y el escarón las absorbió. De pronto sintió que algo se movió dentro y el huevo comenzó a eclosionar. Al ver que las garras de una criatura salieron, Tinja se escondió en el armario y vio cómo esa cosa deforme estaba naciendo. La monstruosa criatura se acerca al armario para verla y luego se escapa por la ventana porque el padre estaba por ingresar al cuarto. La noche siguiente, ese feo pájaro regresa a la habitación y asusta a la protagonista. Tinja se da cuenta que tiene un brazo lastimado por un vidrio que tiene incrustado. Decide ayudarlo sacando el vidrio y de esta manera se gana su confianza. Bueno, a fin de cuentas es como su mamá, ¿no creen? También lo baña y hasta se divierten en la bañera. Al final de la noche, la extraña criatura duerme debajo de su cama. La prota tiene una pesadilla por los ladridos del perro de la vecina. Entonces el pájaro deforme sale del cuarto y se dirige donde el perro para callarlo. Cuando la adolescente despierta, encuentra al pájaro encima de ella y a su lado estaba el perro sin cabeza. En ese momento ella vomita y el pájaro raro se come el vómito. Esto sería algo así como cuando los pájaros bebés son alimentados con la comida regurgitada de sus padres. Luego entierra el cadáver del perro en el patio y es vista por su hermano que tenía una máscara de papel. Le cuenta a su padre que su hermana tiene un comportamiento extraño, por lo que ambos van a preguntarle qué le pasa. Tinja responde que todo está tranqui, mientras escondía a su hijo pájaro. Después ella va a comprar comida para aves y se encuentra con su vecina Rita, quien le pide que le ayude a pegar unos carteles de su perro perdido. Si supiera que el pobre ya está tieso, ya en su casa su madre le da un regalo, un bonito cepillo para cabello. Matías se siente celoso porque a él no le regalaron nada. Entonces va al patio, desentierra el cadáver del perro y lo pone sobre la mesa. Así de frío el mati. Dice que Tinja lo hizo y para nada es una buena chica, incluso hasta le empuja. Después ingresa a la habitación de su hermana para ver qué es lo que esconde debajo de su cama. Cuando de repente una garra le corta su máscara y el niño se va asustado. Al mismo tiempo, Tinja tenía espasmos, ya que había una especie de conexión con la criatura. Más tarde, la prota hace ejercicios y el pájaro que estaba escondido en el armario no dejaba de gritar, así que ella intenta alimentarlo, pero este no quería comer. Aquí pasa algo muy raro. La chica se come la comida para aves y luego la vomita para alimentar a su pájaro monstruo. Además nota que le está creciendo cabello y le pone de nombre Ali. Poco a poco, las plumas se le van cayendo y más cabello le crece, incluso ya usa ropa. La madre nuevamente va a la práctica de gimnasia. Ve que su hija ha mejorado, pero Rita es mucho mejor y la felicita. Tinja se preocupa porque si no gana la competencia, su estricta madre le dará un terrible castigo. Esa noche, Rita se va caminando sola a casa, mientras que la prota está preocupada porque es su mayor competidora y aquí nuevamente se sincroniza con Ali porque algo malo va a suceder. Rita siente que alguien la persigue y vemos que tiene una silueta detrás. De repente cuando se voltea, ve a la criatura que ya tenía una forma más humana y pues ya valió madres. Cuando Tinja regresa a casa, se da cuenta que Ali se había escapado y había dejado su pico. Al día siguiente, la madre le sugiere que pasen unos días en casa de Tero antes de la competencia y el padre pues, él ya sabía de esa relación y lo aprobaba porque dice que su esposa es una mujer que sabe lo que quiere y lo respeta. Así que madre e hija van a casa del amante. Resulta que Tero es viudo y tiene una pequeña bebé que la doña quiere mucho. Esa noche, Tinja no puede dormir y ve que Ali llegó a visitarla. Ahora tenía la forma de una chica, pero muy terrorífica y después se duermen juntas. A la mañana siguiente, mientras todos desayunan, le comunican a la madre que Rita está muy grave en el hospital. Tinja va a visitarla y la ve con muchas heridas. Además, tenía el brazo izquierdo amputado. Rita le agarra la mano a Tinja gritando desesperada y la prota se va corriendo. Cuando llega a la casa de Tero, le reclama a Ali por atacar a su amiga. Aquí, ella misma se da cachetadas y como están conectadas, Ali también lo siente. Después, es consolada por la criatura, que ahora ya era más parecida a ella, pero tenía heridas en la boca. Por la mañana, Tinja gana más confianza con Tero y le enseña a sus volteretas que no le salen bien. De pronto, escucha gritar a Ali y regresa al cuarto. Lo que pasa es que tenía hambre y la prota tenía que vomitar para alimentarla. Poco después, su madre llega para llevarla a la competencia y se marchan juntas. Ya en la competencia, la doña graba todo para su blog. Sin embargo, Tinja está preocupada porque Ali puede atacar a la bebé de Tero. Le toca el turno a Tinja y comienza su presentación. Al mismo tiempo, Ali estaba ingresando a la habitación de la bebé para justamente atacarla, porque quiere que el amor de la madre solo sea para Tinja. La prota se da cuenta de eso y en vez de terminar su rutina, se tira al piso lastimando su mano para que Ali también siente el dolor y suelte el hacha que tenía. De esta forma, salva a la bebé. En ese momento, Tero ingresa al cuarto y la descubre. Ali termina escapando por la ventana. Cuando Tinja regresa con su madre, Tero le reclama a la prota por intentar atacar a la bebé, pero la madre le dice que eso no es posible porque estaban en la competición y ambos discuten. Debido a la pelea, la doña decide regresar a su casa, pero antes se da de cabezazos con el volante porque todo le está saliendo mal. Cuando Tinja está en su habitación, Ali también llega por la ventana, pero esta vez no la deja pasar y la tira. Aún así, Ali se esconde en el armario y el padre piensa que se trata de su hija. La madre también piensa que es ella y la saca para cepillarle el cabello. De tanto jalarle, le arrancó un mechón y cree que algo malo le pasa a su hija. Ali la abraza y le clava las uñas. En ese instante, Tinja ingresa y la aparta. Aquí la doña se percata de que esa no era su hija, pero pasa algo más terrorífico. Y es que Ali abre su boca tan grande que se le rompe y queda muy parecida a Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Luego la espeluznante criatura se escapa. Tinja le explica a su madre que Ali ha sido la causa de todos los problemas y juntas se arman con cuchillos para de una vez por todas acabar con ella. Mientras la buscaban, se encuentran con el padre y Matías y le explican lo sucedido, confirmando finalmente las sospechas de Matías de que había un monstruo en la casa. La madre ingresa al cuarto de Tinja y Ali sale del armario atrapándola. La doña toma el cuchillo y se lo clave en la pierna, lo que también siente Tinja. Le quiere dar otra puñalada para dejarla tiesa de una vez, pero Tinja sabe que si la mata, ella también podría morir. Sin embargo su madre se lo clavó en el corazón y Tinja muere. Ali la sostiene y bebe de su sangre. En ese momento ingresan el padre y Matías para ver lo sucedido. En la última escena, Ali se regenera y toma la forma completa de Tinja, siendo ahora completamente humana y sería como una clon malvada. Por último le dice mamá. Así termina esta extraña película. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.